Hola gente bonita de México y de todos lados donde me estén viendo. El día de hoy les tengo un video súper bonito, súper padre y entretenido creo yo. Les voy a estar enseñando todo lo que compré en Sephora, que básicamente pues es todo lo nuevo que hay en Sephora. Y pues al final les voy a estar dando unas sorpresitas porque compré algo que ya les había prometido para este sorteo que tengo en el canal en este momento. Así que quédense y vamos a comenzar. Bueno pues les voy a estar mostrando un poco de esto. Como podrán ver es una bolsa bastante, bastante grande, pero es más por una bolsa de regalitos que me dieron, que esa es ya aparte. No creo que compré tantas cosas, sino que venían esta bolsa de regalo que tienen ahorita en Sephora. Entonces bueno, pues voy a estarles enseñando paletitas y productos nuevos y una colección súper bonita que me encantó de Rihanna. Que ya saben que es de mis marcas, mis descubrimientos ahora favoritos. Para comenzar chicas les voy a estar mostrando esta que es la Naked Petite Heat. Ya todos conocimos la Naked, ya rifé una de las Naked, pero esta es una versión pequeña de esa paleta. Está súper padre, la voy a abrir para que ustedes la vean. Solo son colores mate, pero son de esos colores mate que podemos sacar muchos looks. Por si la verdad es que el empaque está ideal para que te lo puedas llevar a todos lados. Igual que en el haul pasado les voy a estar dejando los precios por aquí, ya ustedes ya lo saben. La pueden pedir en línea, pueden ir a su Sephora local favorito donde las consientan. A mí la verdad saben que voy a Interlomas porque pues me consienten bastante bien. El empaque de esta paleta es lo máximo. Como siempre les voy a estar haciendo un video especial con esta paletita. Para continuar chicas les voy a estar mostrando un súper iluminador. Si ustedes recordarán, si no váyanse más atrás a mis videos. Bueno, pues yo hice la reseña de la paleta y de la colección de Too Faced, de chocolate. Y este iluminador venía con la colección, nada más que no me lo mandaron. Y cuando llegó la paleta aquí a Sephora, no lo tenía, no tenían el iluminador. Entonces, chéquense esto chicas, por favor. O sea, no puedo con el empaque, es como un diamante highlight. O sea, uff. Es un iluminador como duocromático. Pero el empaque está lo máximo chicas. O sea, no se quieren morir con este empaque. ¿No lo quieren en su tocador? Yo sé que sí. La verdad es que me súper encanta. Y ahora siento que ya tengo toda la colección. Como buen coleccionista de maquillaje, chicas. De repente este me decía falta en esta colección. Y decía, algo me falta. Entonces, ya la tengo completa. Les voy a estar dejando un video también. Reseña con todos estos productos. Con toda la colección ahora sí completa. Para que ustedes la chequen. Y seguramente estaré regalando una de esas paletas. Pero en otro sorteo, en otro momento. Chicas, comiénzalo. Bueno, les voy a estar mostrando la colección nueva. Nuevecita de paquete. De Rihanna. La marca, ustedes lo saben, se llama Fenty Beauty. Les voy a estar dejando una foto por aquí, como siempre. Y también el precio de esta colección. Esto amerita, obviamente, un video. Que voy a estar haciendo en los próximos días para ustedes. No tienen que tener toda la colección, chicas. Obviamente, yo lo sé. Pero, o sea, estos iluminadores son... No sé, chicas, imposibles. O sea, no lo puedo creer. Creo que las voy a usar como más como sombra. No sé, ya los estaremos viendo. De verdad, estuve jugando con ellos en la tienda. Pero, pues, esto amerita un video. Para continuar, otra paleta de sombras. Ya ustedes están hartas, yo lo sé. Pero, pues, ¿qué les digo, chicas? Esta es la nueva paleta de Urban Decay. Que está padrísima. De este lado, obviamente, podemos ver las sombras. Que vienen en tonos rosados. La mayoría. Aquí viene un cafecito. Pero la mayoría son tonos rosados. Y viene con este... Duo de blush. Y Duo de iluminadores. También en esos subtonos rosados. Que ustedes ya saben qué tono de blush deben usar. De acuerdo a su piel, a su cabello y demás. Pero lo interesante de esta paleta es que si ustedes la abren. Se ve así. Y uno podrá pensar, bueno, está bien. Pero... Este espejito se sale. Es como... Como muy funcional. No sé si de repente tienes la paleta en tu tocador. Y quieres el espejo. Y quieres verte directo en el espejo. Se me hace una idea buena. Saben que Urban Decay siempre nos sorprende. Y trata de hacer cosas novedosas. Entonces, esto se me hizo padrísimo. Y por supuesto que les voy a hacer una reseña de esta paleta. Porque está de infarto. Y por casi llegando a este final. Les voy a estar mostrando... Ay, ya se las mostré. Oh, por Dios. La paleta de Anastasia Beverly Hills Soft Glam. Que ustedes ya la han de haber visto. Se las poste en Facebook. Está, chicas. Oh, por Dios. De infarto. De infarto, chicas. No puede ser. O sea, me muero de emoción, de placer. El tenerla en mis manos por siempre. Pensé que no la iba a encontrar. Estaba generalmente agotada. Pero ahorita ya la pueden encontrar en ciertas tiendas de Sephora. Así, físicas. O directamente en la página. Porque pues yo la traté de comprar y etc. El punto es que esto está off. Y también, obviamente, me necesita un video para ustedes. Y ahí está, muchachas. Por último, les voy a dejar esta sorpresita. Que no les debe extrañar nada. Porque ya lo posteé. Compré con mi dinero, con mi bolsa. Las brochas de la marca Too Faced. Cortesía de Too Faced. Chicas, están buenísimas. Están padrísimas. Yo tengo un set de estos. Y les puedo decir que están uff. O sea, guau. Me encantan por siempre y jamás. Nunca se les ha caído el pelito. Aguantan padrísimo. Y te ayudan, bueno, buenísimo para hacer cualquier clase de look. Si ustedes vieron mi video de brochas. Y si no lo vieron, regresense. Se los voy a dejar en los sugeridos. Básicamente es esto, chicas. La brocha para hacer para el polvo. La brocha de globo. La brocha planita, semi planita. Para hacer los looks que se nos ocurran. La brocha que es como de lápiz. Que la verdad a mí me gusta muchísimo. Porque la ocupo muchísimo. Y valen muchísimo la pena, chicas. Además que viene con una cosmetiquera. O sea, ya para borrar todo el movimiento. Todas caben en esa cosmetiquera. Y esto se va a ir directa y sin escalas. A las tres ganadoras que voy a tener del sorteo. Si ustedes no saben. Y es la primera vez que ven este video. Bueno, pues tengo un sorteo en este canal. Ahorita, en estos momentos. Y se tienen que poner súper las pilas, chicas. Porque aquí también tengo los boletitos. Que son básicamente como los cupones. Del servicio de maquillaje completo para ustedes. Para una boda. Para unos 15 años. Para una graduación. Para una primera comunión. Para lo que a ustedes se les ocurra. Yo personalmente voy a ir a donde estén ustedes. Y las voy a maquillar totalmente gratis. Así que corran a participar. Les voy a dejar el link también aquí abajito. Y de paso, bueno, pues recomienden este canal hermoso, preciso. Y chicas, ya para terminar. Bueno, pues esto ya es como un extra. Como un plus. Pues como un, se me fue la mano. Me estuve comprando esta. Que es la nueva fragancia de Pacor Rabanne. Recuerden que ustedes, bueno, chicas. Ya viene el día del padre. Queremos consentir. Queremos hacer todo esto. Entonces, esta es una súper opción. Ya saben. Ya les dejé mi top 5 de fragancias para hombre. Pero esta es totalmente nueva. Renovada. La verdad es que creo que me gusta más que la original. La primera que salió. Esta me gusta más. Y viene con un perfumero. De estos muy bonitos. Que podemos traer en la cartera y en la bolsa. O para un viaje. De la original. De One Million. Pero está buenísimo, chicas. Ahí sí se me fue el avión. Ya saben que los chicos de Sephora. De repente te llevan a verlo nuevo. Y sorprendente. Y dije, bueno, está bien, échamela. Sí, ya fue un gusto personal. Pero se los comparto porque las quiero. Y ustedes, ¿qué dijeron, chicas? ¿No me dieron regalitos? ¿Acaso no hubo regalitos en esta ocasión? Claro que sí, chicas. Obviamente. Primero me dieron este. Que es el primer de Becca. La marca Becca. Que está buenísimo. Promete durar 12 horas. Y combatir el brillo. Etc, etc, etc. Como si fuera uno de estos papelitos de arroz. Que combaten el brillo. Bueno, pues este primer promete eso. También lo tengo que probar, chicas. Porque la verdad, no lo sé. Enseguida me dieron este. De la marca Make Up For Ever. Que es una sombrita. Cafecita. Que ya les estaría haciendo unos swatches. Tiene unos destellos dorados. Que la verdad, me gustaron muchísimo. Y está de súper buen tamaño, chicas. También me dieron un labial de Sephora. En un tono bastante, bastante lindo. No lo voy a hacer swatch ahorita, chicas. Porque saben que ese tipo de productos. Como son labiales o sombritas y demás. Que me regalan a mí. Y siempre va para ustedes en mis sorteos. Entonces, no la voy a manusear. Enseguida me dieron este delineador de la marca Marc Jacobs. Que son chicas buenísimas. De mis lápices favoritos. Definitivamente están en mis top 5. Aunque están muy caros. Eso sí, se los voy a decir. Son muy caros los de Marc Jacobs. Pero son muy buenos. Y también me dieron esta. Que es una base. Una prueba de la base de Fenty Beauty. Que yo ya la había probado. La verdad, les voy a compartir. Que no me encanta tanto. Y aparte, no es mi tono. Pero bueno. ¿Será prudente regalarla en algún momento? Claro que sí. Y también me dieron la muestra de Good Girl. De Carolina Herrera. Que ustedes ya lo saben. Que tiene una forma así como de un tacón. Como de un zapato. Está buenísima. Es así me gusta. Es muy agradable al olfato. Me regalaron también esta. Que es un labial líquido. Que seca en mate. Si no mal recuerdo. De la marca Sephora Collection. Este me gusta. Y creo que yo tengo el rojo también. Porque este es rojo. Y yo tengo el rojo de tamaño real. Pero bueno, en fin. Y otra base de Fenty. Pero creo que es la misma. Ah, no. No, no es la misma. Bueno, son en tonos diferentes. Pero es la misma base. Eso sí. ¿Será prudente probar la prueba? Claro que sí. Bueno, pues estos son regalitos. Como les he repetido. Y como los repetí en el video pasado. Del haul de Sephora. Si uno es accesible. Buena onda. Y logra hacer ese match. Con la persona que te atiende. En la tienda. Generalmente si te consiente. Con este tipo de pruebitas. Aparte de que yo me lleve. Bueno, pues casi. Pues todo lo nuevo que hay en la tienda. Entonces ya me conocen. Ya saben a lo que me dedico. Y todo lo demás. Entonces. Ustedes no se estresen. Y de todos modos. Saben que esto siempre se va a las bolsitas. A las cosmetiqueras. Que yo siempre les regalo. Entonces. Ganar, 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 chicas. Y listo. Ahí estuvimos. Recuerden. Estos videos no son para presumir. O para decir. Ah, yo compré muchas cosas. No. Simplemente para que ustedes estén al pendiente. De lo que hay ahorita en México. Porque nos gusta ver los videos en Instagram. Y nos gusta ver los videos en Facebook. Pero a veces no es tan fácil conseguirlos aquí en México. Gracias a Dios que tenemos en Bora. Saben que soy fan número uno. Entonces. Pues. Simplemente para que ustedes se diviertan. Se entretengan. Y vean. Que es lo nuevo que hay en la tienda. Ahora sí, chicas. Sin más que decir. Yo me despido. No olviden suscribirse. Y recomendar estos videos. Y este querido llamado canal. Comentenme abajo. Que es lo que quieren ver. Ya estoy trabajando. En todos sus comentarios. En todo lo que me han pedido. De Jeffree Star. De una marca nueva. Que está por aquí. Por mi rumbo en satélite. Entonces. Ya estoy trabajando en eso. Leo todos sus comentarios. Se los juro por Dios. Y estoy trabajando nuevos videos. Y nuevas sorpresas. Yo me despido. Les mando esos besitos. Y nos vemos en el siguiente video. Ya estamos retomando un poco más. Ya este. Los días para subir video. Así que esperen un video. Muy pronto también. Yo me despido. Las amo. Adiós.